bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial del canal informática y tla en este vídeo tutorial vamos a hacer el complemento al tutorial anterior de cómo trabajar html con php entonces para esto vamos a organizarnos de acuerdo a una lista de pasos vamos a verlos acá rápidamente estos serían los pasos que vamos a trabajar como primer paso los recursos que vamos a utilizar y así sucesivamente hasta el séptimo paso que será ejecutar los archivos html con el localhost o servidor local entonces vamos a arrancar con la primera parte que serían los recursos en cuanto a los recursos entonces los vamos a tener en este vídeo y en el vídeo anterior en la descripción donde vamos a encontrar el link para descargar todos estos recursos a través de un enlace de mega allí entonces en mega no es necesario tener un inicio de sesión o tener ya un usuario registrado sino que podemos descargar directamente los archivos aquí en la carpeta de mega entonces vamos a encontrar una carpeta que contiene seis ejercicios y el instalador del notepad y el instalador del x amp bien vamos entonces ustedes harán la descarga en este momento y bueno yo ya los tengo descargados así que simplemente voy a la siguiente carpeta que serían ya los archivos descargados que sería esta de acá listo eso sería la primera parte como segundo momento entonces vamos a tener las descargas como les decía anteriormente entonces la idea es que vamos a descargar el notepad el instalador del notepad el instalador del xam y los seis archivos con los que vamos a trabajar en este tutorial como tercer momento entonces vamos a tener la instalación de los dos programas que descargamos el notepad y el xam voy a darle aquí clic derecho al xam para ejecutar como administrador y esto me permite entonces la instalación directa o también le podemos dar doble clic si es el caso le damos en aceptar el sí y ya pues va a empezar la instalación del xam esta instalación pues tarda un poco aquí podemos acelerar el vídeo si nos sale esta ventana simplemente le damos ok entonces vamos aquí a verificar lo que no necesitamos y lo que si necesitamos que sería el servidor apache y el servidor mysql tampoco necesitamos el lenguaje pero listo y así quedaría entonces configurado lo que vamos a instalar le damos next next nuevamente no vamos a leer esto de bitnami y le damos next ya que automáticamente empieza entonces la instalación del programa xam aquí entonces podemos adelantar el vídeo y Bueno, una vez que ya tenemos instalado nuestro XAMPP Vamos a dejarle acá el chulito de que queremos arrancar el control panel finish Y vemos como se va a activar el control panel, acá nos va a decir en que idioma, vamos a decirle que en inglés Y se activa nuestro panel de control, ok Una vez que está activado el panel de control, entonces vamos a arrancar el servicio de Apache Le damos a que se ponga verde, ya está arrancado y el servicio de MySQL Ya están los dos servicios iniciados y podemos cerrar esta ventanita y no pasa nada Listo, ya tenemos entonces instalado nuestro XAMPP Ahora vamos a pasar a instalar el notepad Este si va a instalar mucho más rápido, así que vamos a mirar acá como lo instala rápidamente Aquí simplemente le damos siguiente, aceptar, siguiente Todo esto está configurado, siguiente Vamos a crear un acceso en el escritorio y le damos finalmente a instalar acá Como vemos es mucho más rápido la instalación que el XAMPP Y ya nos quedó acá instalado nuestro notepad Este si no lo vamos a ejecutar y le damos terminar Bien, entonces hasta ahí ya haríamos lo que es la instalación de los programas Vamos entonces ahora al cuarto paso que sería la organización de los archivos Para esto entonces vamos a tomar los seis archivos que descargamos Que venían en la carpeta de ejercicios Los vamos a copiar, le pongo a decir acá copiar Y nos vamos a ir a ubicarlos entonces en el equipo Vamos al equipo, vamos al disco donde quedó instalado el XAMPP En este caso sería el disco local SEMPP Y en el XAMPP encontramos una carpeta llamada HTDOX Allí pues vamos a pegar los documentos Los seis archivos que traíamos anteriormente Vamos a darle aquí una organización Bueno acá por fecha de modificación para que veamos las fechas de los archivos Bueno, ahí entonces ya haríamos la parte de la organización de los archivos Vamos a pasar entonces ahora al quinto momento que es la edición de los archivos Para esto entonces vamos a ir abriendo uno por uno Simplemente dándole clic derecho y diciéndole editar con el notepad Entonces vamos a ver como carga los archivos en el notepad Aquí lo podemos ver, el archivo números HTML Vamos también a cargar el archivo números PHP Entonces lo mismo, clic derecho y vamos así haciendo con todos Clic derecho editar con el notepad Hasta que tengamos los seis archivos ya abiertos para editar con el notepad Como nos damos cuenta entonces vamos abriendo ya todos los archivos Hasta este que son los seis archivos que vamos a editar Entonces que vamos a editar en estos archivos Simplemente vamos a hacer lo siguiente Aquí en el título donde dice multiplicación Vamos a escribir el nombre de la persona que lo está editando Para que pues quede la evidencia de la edición Entonces vamos aquí a copiar Control C Y vamos a ir a la misma etiqueta de título de los demás archivos Y le damos control V Entonces aquí como vemos simplemente vamos a hacer lo mismo En todos los demás archivos Para pegar aquí el nombre de la persona que lo está editando O de las personas que lo estuvieran editando Una vez que ya tenemos editados O pues con el nombre vamos a darle aquí en este icono de guardar todo Y ahí ya quedan guardados los seis archivos Para verificarlo nos vamos a dar cuenta que acá están los seis archivos Con la fecha y la hora de la modificación Y ahí ya tendríamos los seis archivos modificados Ya hicimos la edición Luego vamos a hacer la verificación de que XAM se está ejecutando Como ya previamente estuvimos cargando el panel de control Vemos que los dos servicios El de Apache y el de MySQL están verdes O sea que si están activos Podemos proceder al séptimo paso Que es ejecutar los archivos a través de localhost Para esto simplemente vamos a irnos a nuestro navegador Cualquiera que ustedes utilicen Vamos a abrir una pestaña nueva Y le vamos a escribir localhost slash Y vamos a cargar entonces el archivo que corresponda Por ejemplo vamos a empezar con el de números html Entonces simplemente escribimos números Y ya nos va a aparecer la etiqueta html allí Y aquí acabamos de cuadrar esto Como vemos en la parte superior Ya aparece el título multiplicación con el nombre de la persona que lo esté editando Entonces vamos a ingresar tres números muy rápidamente Y calculamos la multiplicación Como nos damos cuenta ya está corriendo el php Nos muestra los tres números y el resultado de su multiplicación Aquí podemos devolvernos Y vamos a ver que podemos hacer lo mismo con los otros Vamos a ver archivo datos Ya aquí nos carga el otro archivo que sería este Datos html Vamos a ingresar entonces el nombre El nombre puede ser apellidos Y el año de nacimiento Allí entonces vamos a procesar los datos personales Y nos va a decir pues la edad que tenemos Como parte adicional Este sería entonces el segundo Como nos damos cuenta Ahí está la etiqueta Que modificamos la etiqueta título Y para finalizar vamos a hacer aquí el html Llamado áreas Entonces como vemos ya aquí nos carga Para ingresar los valores Vamos a ingresar unos valores acá Para estas variables Y posteriormente le damos calcular las áreas Como vemos ya nos procesó toda la información Y aquí en esta parte vemos que sale el nombre del autor Como recomendación para las personas que estén utilizando este tutorial Para presentar alguna actividad De algún curso Les sugiero Que cada vez que ejecuten el archivo html Muestren la etiqueta con los nombres Y le tomen una foto Tanto al html Como al php Entonces de acuerdo a este ejercicio Tendrían al final pues seis fotos Porque son dos fotos por cada uno de estos ejercicios Cierto Tres en html Y tres en php Entonces aquí ya pues Iríamos concluyendo este video tutorial Espero les haya gustado Que hayan comprendido como se trabaja el html Más el php A través de El xamp Y su servidor local El localhost Que utilizamos para ver esto Entonces Hasta aquí este video Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Informática ITLA Darle me gusta al video Y activar la campanita Hasta aquí entonces este video tutorial Espero que haya sido de mucha ayuda Y nos vemos en un próximo video tutorial Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!